El ex vicepresidente Jorge Iglaz se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Hagamos un reencuentro de lo ocurrido la noche del viernes 5 de abril cuando en un operativo para capturarlo la Policía Nacional irrumpió en la Embajada de México. Estas son las imágenes de cómo se llevó a cabo el operativo efectuado por miembros especiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas la noche del viernes 5 de abril para la detención del expresidente Jorge Iglaz en la Embajada de México. Cerca de 10 minutos duró el operativo y se dio horas después de que el gobierno mexicano le conceda asilo político. A través de un comunicado, la presidencia del Ecuador confirmó la detención de Iglaz e informó que fue dispuesto a las autoridades locales. Además, instó que la función de las delegaciones internacionales es fortalecer las relaciones binacionales y acusa de ilegal el asilo concedido al ex vicepresidente, ya que ha sido condenado con sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el embajador encargado de México, Roberto Canseco, denunció a la prensa de que este fue un acto que viola los derechos internacionales. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Además, cuestiona la seguridad del exmandatario. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No, esto es totalmente fuera de toda norma. Tras la detención, Iglaz fue llevado a la unidad de flagrancia al norte de la capital para realizar los trámites correspondientes. Cerca de las 7 y 20 de la mañana del sábado 6 de abril, fue trasladado a la cárcel de La Roca. Este hecho generó conmoción en la comunidad internacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Y México rompió relaciones con el Ecuador tras el ingreso sin autorización a su sede en Quito para la detención de Jorge Glass, a quien se le concedió un asilo político en horas previas. Pero esto no es el único gobierno que tomó esta medida. El gobierno de Nicaragua, a través de un comunicado, se solidarizó con México y rechazó la violación de los derechos internacionales, dijo. Además, formalizó la ruptura de las relaciones diplomáticas con nuestro país. Recordemos que en el año 2020, dicho país ya había retirado su embajada de Quito. Y a través de un comunicado, justamente el gobierno nicaragüense, cuyo presidente es Daniel Ortega, anuncia la ruptura entonces de relaciones diplomáticas con Ecuador y su respaldo pleno a México, luego de lo sucedido en Quito la noche del viernes. Pero también la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, también se ha pronunciado y recordó que se sufrió un ataque similar en Managua, Nicaragua, por parte del régimen de Daniel Ortega. Nicaragua ha ratificado el apego al derecho internacional y a las convenciones que rigen las relaciones civilizadas, dicen ellos, entre los estados. Así que el único que junto a México rompe relaciones es, en este caso Nicaragua, hay otras naciones, ya lo vamos a ver, que sí se han pronunciado, pero de otra manera. Así es, la comunidad política internacional reaccionó ante este ingreso de policías y militares a la Embajada de México en Quito. Entre apoyo a México o condena de la acción están países como Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, está Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, España, Portugal, Reino Unido, Canadá, Noruega y Estados Unidos. Y por otro lado, la Organización de Estados Americanos, la OEA, rechazó el incidente en la Embajada de México en Ecuador y propuso una reunión de su consejo permanente para retomar la relación entre ambos países. Así es, a través de un comunicado compartido en la cuenta de X en el texto, el organismo, justamente lo estamos viendo, gracias, el organismo internacional recordó a sus estados miembros que la organización establece que, abro comillas, el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas, es decir, rechazan el accionar que tuvo el gobierno ecuatoriano, mencionando que la Secretaría General justamente rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo, en peligro, la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En buen romance, que no se procedió como dictan los protocolos internacionales. Y a la par, otros organismos internacionales también dieron declaraciones similares, como la Mercosur, la CELAC y la ONU. Tras los cuestionamientos de organismos y gobiernos internacionales, la Cancillería ecuatoriana emitió una declaración de prensa y dio a conocer los motivos por los que, a su decir, se dio este operativo de captura a Jorge Iglesias, en la Embajada Mexicana, en Quito, el pasado viernes. La Cancillería del Ecuador brindó una conferencia de prensa en la tarde del sábado 6 de abril, esto tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México. La canciller Gabriela Sommerfeld informó que la decisión del presidente Daniel Novoa fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Y agregó que el gobierno ecuatoriano agotó todos los canales de diálogo con México para que entreguen a Jorge Glass. La Cancillería remitió oportunamente a la Embajada de México toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por delito de peculado. Sommerfeld dijo que no procedía de manera alguna a la Constitución de Asilo Diplomático y explicó que los pedidos se hicieron fundados en los Estatutos de la Convención de Caracas de 1954 y de la Convención de Montevideo de 1933. Que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Además, reiteraron que la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo fue ilegal, sino que contravino el derecho internacional. Y a que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Manuela Bedón, Noticias 7. 18 personas entre diplomáticos y sus familiares retornaron a la Ciudad de México en un vuelo comercial del domingo 7 de abril. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer que la sede en Quito se mantendrá cerrada de manera indefinida, al igual que sus servicios consulares. El presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias. Estas fueron las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Barcera, para dar a conocer la salida de su cuerpo diplomático del Ecuador. Las 18 personas entre diplomáticos y sus familiares llegaron a México en horas de la tarde en un vuelo comercial este domingo 7 de abril. Tras la llegada, Raquel Cerur, ex embajadora de México en Ecuador, dio declaraciones a la prensa. Vive el Ecuador con la frente en alto, llego a México con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo. La canciller mexicana agregó que la sede consular en Quito queda cerrada de manera indefinida, al igual que sus servicios. Que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador, que son más de 1.600 personas, podrá seguir recibiendo asistencia a través del sistema de registro para personas mexicanas en el exterior, el CIRME, al igual que de las embajadas mexicanas en Colombia y en Chile. Sin embargo, esta cartera de Estado pondrá canales telefónicos para la comunidad mexicana en Ecuador que requiera asistencia. Manuela Bedón, Noticias 7. Y por cierto, la canciller de México, Alicia Bárcena, dio a conocer que su país denunciará el incidente ante instancias internacionales, empezando por la Corte Internacional de Justicia. La funcionaria mexicana dijo que su expectativa es que nos otorgue la razón, abro comillas, es lo que dice ella, que se les otorgue la razón por parte de la Corte Internacional de Justicia y se le conmine al Estado de Ecuador a reparar el daño. Son las declaraciones que ha dado entonces la canciller. ¿Me confirman si tenemos justamente... Sí, vamos entonces a escuchar lo que dijo en esta declaración oficial por parte del gobierno mexicano. El gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional. Muy bien, y después de todas estas decisiones que se han tomado, también la pregunta que surgió muchísimo este fin de semana es ¿Entonces qué es lo que no se puede hacer con México? Bueno, a partir de que se ha ido el cuerpo diplomático hacia México, lo que ocurre es que, por ejemplo, estos trámites consulares ya no se van a poder realizar aquí en la ciudad de Quito, sino van a poder ser... se pueden hacer a través de consulados como de Colombia o de otros países vecinos con nuestro país. Por ejemplo, trámites para regularizar un título que se haya obtenido en México. Además, las visas ya no se van a poder sacar desde aquí, desde el Ecuador, sino se van a tener que sacar en otro país. Y pues, digamos que eso, en definitiva, más adelante, como lo habíamos ya mencionado, vamos a estar conversando con la ministra de Producción para saber qué es lo que ocurre en el tema comercio. Lo mismo con las personas que ya tenían trámites adelantados, pues, igual hay instancias, en este caso canales virtuales, con los que se podría, entonces, continuar con estos procesos. Pero, por cierto, y para aclarar un tema que surgió durante el fin de semana, no se han suspendido los vuelos directos entre el Ecuador y México, tanto privados como estatales, comerciales, de producción, no se ha suspendido. Se pueden continuar con estas operaciones, es la información que ha dado el Ministerio de Transporte anoche, así que lo que se mencionaba, eso simplemente fueron especulaciones, no es oficial, todavía tenemos relación aérea con la nación norteamericana. Siete de la mañana, con 17 minutos, vamos a continuar y ahora nos vamos hacia la Asamblea Nacional con el mismo tema, porque las comisiones de fiscalización y de relaciones internacionales solicitaron la comparecencia de tres ministros de Estado sobre la incursión registrada el viernes 5 de abril en la Embajada de México en Quito. Ambas convocaron a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, con la misma temática y día. Se espera que el miércoles 10 de abril a las 7 de la mañana, entonces, se presenten a la Comisión de Fiscalización. Así lo compartió en su cuenta de X, la presidenta de dicha mesa, Pamela Aguirre. Allí estamos viendo la convocatoria. Y, por cierto, en temas legislativos, Revolución Ciudadana, el movimiento de Revolución Ciudadana, ya ha expresado su oposición política al gobierno y están, de hecho, impulsando el no en la consulta popular, pese a que esto, sabemos, no es del todo dentro de la campaña porque no están registrados, pero entonces ya hay completamente una ruptura entre Revolución Ciudadana y las bancadas afines al gobierno actual. Los últimos cinco gobiernos no han estado exentos de tener discordias diplomáticas con otros países por diferentes motivos, los cuales han generado tensiones a nivel de sus relaciones internacionales. En el siguiente reporte les presentamos un recuento de los principales casos. Vamos a ver. Los más complicados se dieron durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En marzo de 2008, expulsó al embajador de Colombia, Inquito, por los hechos suscitados por el bombardeo en Angostura a un campamento de las FARC, donde murió el jefe guerrillero Raúl Reyes. En junio de 2011, Correa declaró persona non grata a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hutch, quien fue señalada como la autora de un cable filtrado por Wikileaks sobre la existencia de corrupción en la policía ecuatoriana. Yo espero que sí, que esto puede ser, que el país puede tener un futuro mejor. Yo creo que sí, que eso es muy posible. En julio de 2018, el expresidente Lenín Moreno expulsó a la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, como medida de retaliación a criterios cuestionadores sobre la situación legal de Rafael Correa, procesado por la justicia ecuatoriana por casos de corrupción. Guillermo Lazo declaró en marzo de 2023, persona non grata al embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fox, señalado por negligencia al posibilitar la salida de la residencia argentina de la exministra del Correísmo, María de los Ángeles Duarte, procesada judicialmente por corrupción. Ahora, el gobierno del mandatario, Daniel Novoa, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Cerur, en respuesta al no respeto al principio diplomático de no intervención, por declaraciones formuladas por el presidente mexicano sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio. El internacionalista Santiago Orbe puntualiza que, ante esta situación, la embajada mexicana no quedará en acefalía y conmina a que, a través de un diálogo, se restablezca la comunicación diplomática entre México y Ecuador para beneficio de la población inmigrante. Los regímenes de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio también tuvieron impases diplomáticos con Colombia por la injerencia de la guerrilla colombiana en Ecuador y que solo llegaron a llamados a consulta de los respectivos embajadores. Javier Ceballos, Noticias 7. La Mañana con 20 Minutos vamos a cambiar de tema porque desde hoy tendremos un segmento especial sobre la consulta popular en el que nuestra compañera Mili Zambrano explicará el contenido de las preguntas. Hola Mili, adelante. Hola a todos. Uno de los principales deseos de los ciudadanos es que retorne la paz a las calles y para ir a la consulta bien informado le cuento de qué se trata la pregunta del referéndum que tiene que ver con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. En 2023, con casi 8 mil asesinatos, Ecuador terminó el año como el país más violento de América Latina y el sexto del mundo. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción. El 8 de enero de 2024, el presidente Daniel Novoa decretó el estado de excepción. Para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Tras lo cual, las Fuerzas Armadas se unieron a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Casi cinco meses después, los operativos conjuntos en cárceles y ciudades dieron como resultado, según las autoridades, una reducción del 26% de homicidios. El apoyo de las Fuerzas Armadas termina con el fin del estado de excepción. Actualmente, la Constitución no permite que los militares apoyen a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. Por ello, en la consulta popular del 21 de abril se preguntará a los ecuatorianos ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución? A lo que la gente podrá responder sí o no. De ganar el sí, la próxima vez que haya un secuestro, un operativo antidrogas, un amotinamiento en las cárceles, ataques terroristas o emergencias de esa naturaleza, las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional en todo el país sin que se restrinjan los derechos del resto de ciudadanos, lo que ocurre cuando se declara el estado de excepción, por ejemplo, con el toque de queda. El próximo 21 de abril los ecuatorianos estamos llamados a las urnas para decidir sobre el futuro del país. Recuerde ir a la consulta bien informado. Este 6 y 7 de abril se llevó a cabo el simulacro de elecciones en el extranjero y también en el territorio nacional respectivamente. El ejercicio se llevó a cabo de manera simultánea en las 24 provincias del país con el objetivo de calcular el tiempo de escrutinio y de reacción en casos extraordinarios como un ataque armado o intento de robo de urnas. En su intervención, la presidenta del CNI, Diana Tamahind, se refirió a la articulación interinstitucional y destacó la importancia de la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Queremos informarles que el 89 por ciento de las papeletas ya están impresas. Es por eso que estamos trabajando ya en la integración de los paquetes electorales, los mismos que saldrán próximamente para las provincias amazónicas y galápagos, que son aquellas que tienen los recintos más alejados del país. Hasta la fecha tenemos un 60 por ciento de capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto a quienes hacemos un llamado urgente que se capaciten pues es su responsabilidad el conteo de votos, el llenado de actas para que el Consejo Nacional Electoral pueda procesar de forma ágil y oportuna y dar respuestas de los resultados que se obtengan ojalá esa misma noche de las votaciones. Y el tema más fresco con el que iniciamos la semana el conflicto armado interno persiste en el Ecuador así lo reconoce el gobierno nacional a través de una firma de un nuevo decreto se trata justamente del documento oficial 218 firmado por el presidente Daniel Novoa este 8 de abril el gobierno reafirma que el conflicto armado interno en el país está a cargo de los grupos armados organizados según detalla el comunicado de la presidencia del Ecuador se reemplaza el estado de excepción y se toman nuevas medidas. Además el presidente Daniel Novoa emitió unas nuevas disposiciones con el objetivo de que las instituciones de seguridad se mantengan activas ante el conflicto armado interno ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados continuar con los operativos tácticos de policía nacional y fuerzas armadas a fin de neutralizar los ataques armados a cargo de grupos organizados coordinar y establecer un presupuesto plurianual para la seguridad interna del país sistemas de inteligencia estratégica contra inteligencia y más Novoa ha declarado los centros de privación de la libertad como zonas de seguridad en el decreto en el decreto no se habla del estado de excepción que termina el día de hoy lunes 8 de abril el gobierno nacional ya no puede ampliar el estado de excepción vigente sino emitir uno nuevo no hay un nuevo estado de excepción pero si las disposiciones ya mencionadas en el comunicado también destaca que estas decisiones permitirán que tanto policías como militares continúen en operativos a fin de neutralizar a grupos delictivos y así dar seguridad es decir entonces el toque de queda ya queda sin efecto desde hoy es decir ya no hay restricciones de movilidad desde las cero horas pero las fuerzas armadas si continúan en los centros de rehabilitación justamente como lo has mencionado Andrea van a continuar trabajando en conjunto con la policía estas medidas estarán vigentes hasta la consulta popular recordemos que hay preguntas relacionadas con el tema de si fuerzas armadas pueden trabajar en conjunto con la policía de ganar el sí entonces esto ya entraría en efecto inmediato según lo que tenemos entendido medidas entonces que han anunciado en este caso el gobierno nacional y que desde hoy empiezan a aplicar 7 de la mañana 27 minutos momento de irnos a una pausa y al regresar estará como invitada Sosoles García ministra de producción comercio exterior inversiones y pesca varias inquietudes se plantearán como las relaciones comerciales entre Ecuador y México varios acuerdos comerciales y la consulta popular quédese con nosotros y la consulta general es muy importante tenemos que es mi Gracias por ver el video.